Arrancan los competidores, la partida es mala para el 2, el callo Lifepam se queda en el último lugar, salta el favorito y el gigantón Force, el favorito a tomar la punta, ataca rápidamente Todd Boss, se acomoda en el segundo, en el tercero aparece Officer Appeal, en el cuarto hay Vigota Plan, luego trata de movilizarse por el centro Sherry Potatoes, mientras que el 2 Lifepam está en el último lugar. Force está adelante con el argentino Jorge Ruiz, trae ventaja de dos cuerpos en 23-1, el parcial es cómodo para los primeros 400 metros, Todd Boss está en el segundo lugar, en el tercero Officer Appeal, en el cuarto aparece Vigota Plan, luego trata de movilizarse en Sherry Potatoes, mientras que Lifepam, el número 2 continúa en el último lugar. Domina Force, ataca por la parte central de la cancha, Todd Boss se le acerca bastante, está solamente a tres cuartos de cuerpo, cuando van a ingresar ya a la recta final de Pílico, es la segunda de la tarde, Force está adelante, presiona por la parte externa, Todd Boss contra el puntero que se defiende, Force se defiende, Todd Boss a la sorpresa por la parte central de la cancha y lo compromete, Todd Boss por la parte externa, está desplazando, Force queda en el segundo, Todd Boss desplaza y se viene a liquidar la segunda competencia. competencia, ganó Todd Boss, segundo el favorito Force, tercero Officer Appeal, cuarto para Lifepam.